Jugadores, nos propusimos jugar 12 finales, de las cuales, bueno, ya quedan 9 porque el primer partido, por motivo que ustedes conocen, no se jugó. El otro día se nos escapa un partido que el primer tiempo hicimos un desgaste tremendo, el equipo se volcó, lo metió a Cristal en su arco, hicimos dos goles y bueno, nos enfrentamos a un equipo que no podemos perdonar, que no se puede perdonar porque tienen jugadores de jerarquía, después nos quedamos un poquito sin gasolina y bueno, ellos tuvieron las oportunidades y sobre el final se nos escapó, aunque sea un punto. Y hoy, como dijo Nery, veníamos a un campo que lo conocemos, un equipo que tiene un gran entrenador, un gran cuerpo técnico, muy bueno futbolista, sabíamos que lo iban a dejar todo porque también está necesitado ganar. Y nosotros, ahora nos quedan 9 finales, es un campeonato que nosotros al llegar nuevo como cuerpo técnico, nos propusimos jugar un campeonato corto, ir partido a partido y tratar de sacar los máximos puntos posibles y sacarlo al grado de donde está que no se merece. Buenas tardes. Bueno, el tema de las pelotas vamos a dejarlo ya de lado que lo más importante es el fútbol en este caso. Lo dije a tu compañero, yo creo que nos faltó un poquito de tranquilidad a la hora de tomar decisiones de tres cuartos para adelante, pero bueno, también, como dijo Nery, el rival nos planteó un partido donde nosotros teníamos la apertura del campo para tratar de conseguir los uno contra uno, pero bueno, ellos doblaban las marcas y no podíamos ejercer lo que habían entrenado. Pero, te voy a repetir, yo creo que fue un partido no trabado, pero sí de unido y vuelta, con transiciones rápidas, un poco desordenado por momentos de parte de los dos equipos y creo que el punto fue justo.